Job es el protagonista del libro de Job narrado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Según el relato, Job es sometido a duras pruebas establecidas por Satanás con permiso de Dios, para demostrar la fidelidad e integridad de Job ante Dios. Parecer, un tiempo después de que Job muriera, Moisés, otro hombre fiel, escribió la historia de Job. Por inspiración divina, Moisés pudo revelar no sólo lo que le pasó a Job, sino también lo que había pasado en el cielo. Al principio del relato, vemos a Job disfrutando de una vida plena y feliz. Job era un hombre rico, famoso y respetado en la tierra de Uz, posiblemente en el norte de la península Arábia. Era muy generoso con los pobres y protegía a los indefensos. Job bendijo a Job y a su esposa con diez hijos. Pero lo más importante de todo es que era un hombre espiritual. Siempre buscaba la aprobación de Jehová, lo mismo que habían hecho sus parientes lejanos Abraham, Isaac, Jacob y José. Al igual que esos patriarcas, Job ofrecía sacrificios con regularidad a favor de su familia, como un sacerdote. Job 1 1 al 5, 31 16 al 22. De repente, el relato cambia de escenario. Ahora nos enteramos de cosas que estaban pasando en el cielo y que Job no podía saber. Los ángeles fieles estaban reunidos ante Jehová cuando llegó Satanás, el ángel rebelde. Jehová sabía que Satanás odiaba al justo Job, por eso le habló de la sobresaliente integridad de este hombre. Con gran descaro, Satanás dijo, ¿ha tenido Job a Dios por nada? ¿No has puesto tú mismo un seto propietor alrededor de él y alrededor de su casa y alrededor de todo lo que tiene en todo el de redor? Satanás odia a las personas íntegras. Y, cuando ellas demuestran devoción de todo corazón a Jehová, dejan claro que Satanás es un traidor desplazado. Pero volvamos al relato de Job. El diablo insistió en que Job servía a Jehová por motivos egoístas y que lo maldeciría en su misma cara si lo perdía todo. Job 1 6 al 11. Job no lo sabía, pero Jehová le estaba dando una gran oportunidad, probar que Satanás estaba equivocado. A Satanás se le permitió quitarle a Job todo lo que tenía. Lo único que no podía hacer era lastimarlo físicamente. Así que puse en marcha su cruel plan. En un solo día, Job sufrió una serie de terribles tragedias. Se enteró de que se había quedado sin ganado, primero sin bueyes y burros, luego sin ovejas y después sin camellos. Lo más triste fue que sus sirvientes murieron. De hecho, un mensajero le dijo a Job que las ovejas y unos sirvientes habían muerto porque desde el cielo había caído fuego de Dios, quizás un rayo. Job aún no había asimilado todas esas muertes y la pobreza en la que ahora estaba cuando recibió el golpe más duro de todos. Sus diez hijos estaban reunidos en la casa del hermano mayor cuando se desató un fuerte viento que derribó la casa y los mató a todos. Job 1 12 al 19 Es difícil, o casi imposible, imaginar cómo eso sintió Job. Se rasgó la ropa, se afeitó la cabeza y cayó al suelo. Llegó a la conclusión de que, tal como Jehová le había dado, ahora lo había quitado. De hecho, Satanás hizo que pareciera que Dios había provocado todos esos desastres. Sin embargo, Job no maldijo a Dios como Satanás había predicho. Al contrario, dijo, continúe siendo bendito el nombre de Jehová. Job 1 20 al 22 Resiga en tierra de Uz Respetado en judaísmo, cristianismo, islam, Job es considerado una persona de renombre en las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. En los textos bíblicos, su historia es narrada en el libro de Job, tanto en el Tanaj como en el Antiguo Testamento. En el Corán se hace referencia a la paciencia de Job. Job era un ganadero muy rico, con siete hijos y tres hijas y numerosos amigos y criados. Dios vivía en la tierra de Uz, la cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Don. Satanás se presenta ante Dios argumentando que el amor que Job le profesa era por causa de sus bendiciones y no porque realmente lo ame. Dios concede a Satanás el probar la integridad de Job, donde podía tocar sus bienes, familia, ganado, entre otras cosas menos su vida. A partir de ello, Satanás acecha a Job y le causa múltiples desgracias, tales como enfermedades, específicamente una sarna maligna, asimismo el ataque de caldeos y sabeos a sus criados, la muerte de su ganado, la pobreza, el repudio de su mujer e incluso la muerte de sus hijos. Terminadas las pruebas, Job continúa siendo fiel a su Dios, y a pesar de todo lo ocurrido, sale triunfante. Job 42, por lo que le es restituida su anterior felicidad, con más del doble de lo que tenía, excepto la vida de sus primeros hijos, aunque luego tiene siete hijos y tres hijas, repartiendo su cuantiosa herencia entre todos ellos. Job nos deja varias enseñanzas. Aunque muchos piensan que ser amigo de Dios nos libra del sufrimiento, la historia de Job nos muestra que aún los que tenemos a Dios podemos sufrir necesidades y asimismo los ataques de Satanás. Job sufrió con paciencia las pruebas que vinieron asumidas a causa de su fe. Su historia nos muestra que aunque muchas veces las pruebas vienen a nuestra vida, Dios siempre nos da una respuesta cuando nosotros permanecernos fieles a su llamado. Esta historia es un excelente ejemplo de la fidelidad de Dios, aunque no tenemos control de nuestro futuro, Dios lo conoce, y si lo amamos, Él lo tornará todo para nuestro bien. Los amigos de Job, son un claro ejemplo de cómo las personas pueden emitir juicios equivocados aún con buenas intenciones, igualmente nosotros debemos procurar no caer en semejante error de juzgar precipitadamente. Esta historia además nos muestra que Satanás siempre busca nuestro mal, aún así antes de tocar a un hijo de Dios debe pedir permiso ante él. Para más vídeos suscríbete a Lo que la Biblia dice. Comenta. Comparte. Toca la campanita para seguir cada nuevo vídeo. Dios te bendiga.